Música 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 Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para decir que te quiero Suavecito, suavecito Voy a llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Despacito, despacito Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tus oídos Suave, suavecito Para decir que te quiero Suave, suavecito Voy a llegar a tus oídos Voy a llegar a tus oídos Suave, suave, suavecito Para decir que te quiero Voy a llegar a tus oídos Voy a llegar a tus oídos Voy a llegar a tus oídos Para decir que te quiero Recuo, adiós Música Three, two, one, two connais 3, 2, 1, 3